Hola a todos, ¿cómo están? Yo aquí estoy muy pero muy contento porque les traigo pues un nuevo video Espero que estén muy bien y pues bueno, al día de hoy les voy a comentar sobre cómo era mi rutina Cuando era cadete de la Heroica Escuela Naval Militar Y me voy a centrar principalmente en cómo es la rutina cuando eres primer año Porque es la etapa más difícil que va a pasar cualquier cadete naval Sea cual sea su año filtro, su año más difícil siempre va a ser el primer año para el que le preguntes Entonces pues bueno amigos, empezamos con este comentario, este video De cómo es la rutina de un primer año dentro de la Heroica Escuela Naval Militar Porque pues como ustedes saben, hay varios planteles educativos, navales y militares Y pues en cada uno son similares pero cambian, sí cambian algunas cosas Entonces pues por lo menos en la Heroica, como primer año a las 4.30 es el Levante A las 4.30 te vas a estar despertando durante un año entero Y aquí pues yo creo que voy a hacer un video después sobre reaccionando o comentando estos tipos de videos que hay en Youtube Que según es, exponen cómo es la vida de un cadete Pero es totalmente mentira Entonces, no más es una pantalla Entonces pues la realidad es esta La realidad es esta, la que les voy a comentar A las 4.30 te vas a levantar durante todo un año Te vas a levantar Primer año tiene que arranchar Bueno, primero te levantas Te vas a bañar inmediatamente Vas con tu espuma aquí Te echas tu shampoo desde afuera de tu taquilla Vas rápido Este... Y te afeitas primero Después te metes a bañar Regresas en chinga A tu chalet Te cambias rápido Escombras tu chalet Y sales a ranchar junto con tus demás compañeros Después de ranchar los pasillos A las 5.30 ya te levantas como antiguo Ya se levantan los antiguos Y pues bueno, ellos se bañan Al salir de bañarse Rápidamente los primeros años tienen que ingresar A los baños A rancharlos A secar las regaderas A secar los lavamanos Y a ranchar el piso De ahí pues Este... La rancho se lleva a cabo siempre con tu Pedazo de playera blanca Y con fabuloso Eso es este... Ya de ley Con un chingo de fabuloso Para que aunque esté mal ranchado Huele rico Y piensen que si está bien Eh... Posteriormente A las 5.45 Más o menos sales de los dormitorios Para formarte En la pista interior Y pues se hace el primer pase De lista Para ya ingresar a comedor A las 6.00 ya se ingresa al comedor Obviamente ingresas marchando Al son de los tambores de la banda de guerra Y pues ya una vez ingresando al comedor Que por si algún día A los que ingresen Se los preguntan Pues tiene forma de un buque invertido ¿No? Eso pues como dato gratis Que les doy Este... Y pues también se los menciono Para que dimensionen Que tan grande está el comedor Amplio Más bien Está demasiado amplio Es como una bodega Grandotota Entonces Eh... Pues pasas Y primer año Pues lo que les comenté En el video anterior Son los meseros Entonces son los últimos En acabar Tienen que ofrecer todo Tienen que servir todo Y ya después Se ponen a comer Y tienen que ser Los primeros en terminar Porque recogen los platos Obviamente de manera ordenada Hay una manera para sentarse Una manera para levantarse Una manera para tomar los platos Para ir a dejarlos Eh... Todo es de manera ordenada Entonces los vas a dejar en fila Y te regresa rápido Y pues ya Si acabas rápido Pues que bueno Pero te empiezan a hacer preguntas de Castro Finalmente Eh... Salen todos corriendo Otra vez los primer año Eh... Yo creo que esto ya ni se los voy a decir Porque este... Los primer años siempre corren para todo Entonces este... Pues acaba de desayunar a las 6.30 Y de ahí pues regresas al dormitorio Te tienes que lavar los dientes Tomar tus cosas Y dirigirte a las aulas escolares También en las aulas escolares Eh... Se ingresa a las 7 Con un toque de corneta Pero también tienes que llegar 10 minutos antes Y esperas ahí formado afuera de tu salón Entonces pues los antiguos Pasan por los pasillos Verificando Cuidadito que te agarren pendejeando Te agarren mal formado O que te agarren mal vestido Porque también cuando estás afuera esperando Pues te dicen Sale Saca tus paños de los potro O a ver Este... ¿Por qué no estás pulido? Este... ¿Por qué no estás peinado? Cualquier cosa Te van a castrar por cualquier cosa Entonces pues ahí igual ¿No? Puedes... O... Si lo haces todo bien Pues ingresas a tu salón Este... Y pues si te encuentran algo O algún hermano Pues ya lo citaron a todos Los de ese salón A un dormitorio ¿No? O ya mínimo entras con tus 50 lagartijas A tu salón ¿No? Ya bien sudado Pero bueno Para eso son los pañuelos Benditos pañuelos Entonces... Eh... Las clases son de 7 A... 12... 12... 30 No... 12... 12... 50 De 7 a 12... 50 Este... Del mediodía Las clases las imparten Profesores civiles Eh... Y algunos oficiales Inclusive también hay oficiales Que vienen del heroico A dar clases ahí ¿No? Por ejemplo A mí me tocó Un oficial que era del ejército Y nos daba armas portátiles Y semiportátiles Y un profesor O sea por mencionar algunos De... De índole civil Que nos impartía inglés El inglés se lo dan por niveles Entonces pues también hay Ojito Eh... Después a las 12.50 Igual Con otro toque Tienes que estar bien pendiente al toque Porque si sales antes También te cae Y si sales después Pues también te cae Entonces bien atento al toque Ahí siempre hay un hermano Escuchando No, no Pues a ver Sale a escuchar Ah no Ya, ya tocó Sale Vámonos Vámonos Y todo rápido ¿No? A formarle Marchándole Bueno más bien a paso veloz Ya nos incorporamos A la pista interior Y pues los antiguos Ahí arengándote ¿No? Sale otro Rápido Rápido Que ya tienen que salir a comer Y pues tienes que dirigirte A dormitorios Dependiendo del día Porque si te toca Primera mesa Que es cuando tienes De este... De deporte Natación Este... Pues te pasas directo Con tus cosas Al comedor Y pues está más Más relax La verdad está más relax Cuando te toca Primera mesa Pero si no Pues tienes que irte A tu dormitorio Dejar tus cosas Y regresas A formarte A la pista interior En el que se hace Otro pase de lista Este... Se marcha Siempre se desfila En las tardes Y ya posteriormente Ingresas al comedor A la comida Este... En la comida Ingresas lo mismo Con banda de guerra Y siempre Nos hacían decir La placa de la escuela Esta es la heroica Escuela normal militar Noble Ta 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 larga Entonces este... Siempre decíamos Y al son de... Este... A una misma voz Nos teníamos que sentar Igualitos Y ya Lo mismo de siempre Comer Te levantabas Eh... Igual La comida terminaba A la... A la una y media Regresabas A los dormitorios Ibas por tus cosas Y regresabas a las aulas Para terminar Tus dos horas de clase Que te faltaban Ya posteriormente A ello Este... Y te dirigías A... Otra vez A dormitorios A cambiarte De deportes Entonces Este... Ya salías Cambiado de deportes A las cuatro Y tomabas Tus dos horas De la disciplina Que quisieras O si había salido mal En las pruebas físicas Pues tenías que estar En el grupo De acondicionamiento físico Y pues ellos Los ponen a correr A hacer diferentes Este... Actividades Físicas Para que Pues ya puedan pasar Sus actividades Sus pruebas físicas Este... El mes siguiente Pero si había salido bien Te dan chance De escoger una disciplina Y ya Te vas Te reubicas A la disciplina Correspondiente ¿No? Entonces Este... Después son dos horas De deportes Los deportes Terminan Hasta las... Hasta las 18 horas Hasta las 6 De la tarde Y lo mismo Y regresas A tu... Este... A tu dormitorio Te tienes que bañar Tienes que salir Casi lo mismo Que en la mañana Regresas En chinga Avientas tus cosas Dentro de tu taquilla Sale Vámonos A bañarse Este... Te bañas rápido Igual Nada más te quitas Literalmente Nada más te enjuagas El sudor Porque ya vienen Los antiguos Sales en chinga Y lo mismo Arranchar chalet Pasillo Y todo lo que se requiera Arranchar en ese momento Y ya sales de kaki En las tardes Siempre se sale de kaki Ya listo para la cena Que es a las... 19 horas Es a las 19 horas La cena Igual de 19 horas A 19.30 Y lo mismito El mesero Y pues rápido ¿No? Regresas Este... Siempre en las comidas La verdad No sufres De comida Como cadete No sufres de comida De hambre sí De comida no La comida viene muy completa Pero como estás Tan en chinga Más como... Bueno ahí sí Todos los 5 años Estás en chinga Ya sea por una razón O por la otra Ya será porque eres potro O... Porque de por sí Los cadetes tienen Muchísimas cosas Que hacer en el día No conoces el tiempo libre Ni los descansos Cuando eres cadete Entonces este... O sea por más que comas En tus 3 comidas A la media hora De tan en chinga Que estás Ya tienes Muchísima hambre Como si no hubieras comido Pero la verdad Las comidas Están muy completas Siempre era Una entrada Plato fuerte Y postre Y en las mañanas Pues siempre era De entrada era cereal Este... De postre Casi siempre daban yogurts O a veces daban Barritas De esas de almendra De nuez Y de líquidos En la tarde En la última En la cena Daban siempre café En la mañana También siempre daban café Pero los potros No pueden comer No pueden tomar café No pueden comer salsa Y... Y ya Son lo único Que no pueden hacer Este... Pero... O sea créeme que Añoras una taza de café Para que te quite el sueño En las mañanas Más cuando tienes exámenes Pero pues no No se puede De repente A lo mejor tienes suerte Y un antiguo Si te da chance De tomar algo Hay algunos que si Les dan chance De consumir lo que sea Pero es muy raro La verdad Es muy raro Que te topes Así un antiguo Porque luego le dices Este... Mi cadete Permiso para tomar café Ah sale Y está bien pinche caliente El café Y ya te sirves tu tacita No? Tú bien relax Y el antiguo Sale 10 segundos Para que te termines tu taza Y tú no seas cabrón Y pues ahí Te chingas tu taza Te quemas la boca Y sí O ya se te quitó el antojo No no Pues sale otra Y otra wey Y lo mismo con la salsa Cabrón Luego cuando nos hacían Nuestras pósimas Así le llaman allá No mi cadete Permiso para comer salsa Chingado Ah tampoco puedes comer tortilla Como primer año Y pues ya Sale wey Échate tu salsita Sale Trágatela así en seco No manches cabrón Sale igual wey Y lo peor es cuando le tocaba También a tus hermanos Sale Tus hermanitos también No cabrón Te sentías bien culpable Todo el pinche día wey Pero bueno O luego café revuelto con salsa wey No si estaba este Si es todo un rollo allá Entonces pues cuidadito Mejor absténganse Y las tortillas igual wey Luego sale Que pediste tortillas Tráguense todo Lo que hay en el tortillero Y así en seco wey No cabrón Es un rollo ya Pero este Pues por lo menos Te quedaba sin hambre Eso era seguro Te quedaba sin hambre Y ya posteriormente Después de la cena A las 19.30 Tenías que alistarte Para ir al último pase de lista Al toque de la orden La orden Es simplemente una lectura Ahí se lee Ahora si que la orden final Se lee Quienes estuvieron En la guardia auxiliar En la guardia en prevención Y leen El código internacional De señales a ISAR Y eso es una cosa Medio rara Que nada más lo entienden Los ejes Porque pues yo la verdad Nunca Comprendí bien Que rollo Bueno eso tiene que ver Con las banderas Que se izan En las astas bandera Que son tres Enfrente del campo de honor Este Se izan la La cuadra Corneta Gallardete Y Gallardetón Si no me equivoqué Este Pero bueno Eso es otro rollo No se lee en eso La verdad A mi siempre me gustaba El código internacional De señales a ISAR Porque suena chido Es como Alfa Foxtrot primero Vigile cuando navegue Por aguas peligrosas Algo así Este O Alfa Charlie segundo Está usted en el Lugar de búsqueda correcto La verdad No me acuerdo bien Pero es más o menos así Es una cosa tipo en clave Que se lee Pues se redacta A quien le tocó Hacer No a quien le toca Hacer guardia El día siguiente Y ya es lo último Y se hace Este Y pues se hace La lectura de orden Y pase de lista Como siempre Y ya De ahí Este En exámenes Te dan chance De que vayas a las aulas A estudiar Hasta la medianoche Y de ahí Ya te puedes Reincorporar A tu dormitorio A estudiar Hasta que te dé El dianazo O sea No dormir Que es casi Lo que siempre pasa Más como primer año Porque pues En primer año En exámenes A veces te citan Y te quitan Dos horas de estudio Entonces pues ni modo Tienes que darle El dianazo Que pues si tienen Consideración a veces No citan tanto Cuando es exámenes Pero si llega a pasar Entonces pues A las once Se le apaga fuegos Es decir Apagan todas las luces Y se prenden las luces De combate Que son unas rojas Este Pues de eso está en cargo También un primer año Vaya los switch Afuera de los dormitorios Y pues ya Los baja Y sube las luces De combate Y pues ya O sea No es obligatorio Como en los videos Dicen que a las once Ya todos están dormiditos Tapaditos en su En su camita Los primeros años Nunca se van a dormir A las once Si bien Les va A las doce Y eso es un milagro Pero si no Normalmente Dos y media O a las tres Es casi La hora promedio De un cadete De primer año Y como les digo En exámenes Dianazo Pero pues bueno Así es la Así es la rutina Como cadete naval Sobre todo Como un primer año Y pues ahora sí Que este No sé que ustedes Que opinen ustedes Gracias por sus comentarios Que me dejaron Los leí todos No son Este Son muy muy amables En sus comentarios Pues si les gustó el video Dejen like Compartan Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan El próximo video Que voy a subir Este Y pues nada Un saludote Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!